ok amigos bienvenido a este nuevo vídeo de mi canal de youtube taller hermanos roa en esta ocasión vamos a aprender cómo cambiarle las baterías al multímetro o tester en esta ocasión tenemos el tester un destornillador y las baterías que vamos a reemplazar este tipo de tester es marca unic unitec y trae un cubrimiento de una goma protectora como base entonces vamos a quitar aquí como como se le quita el forro a un teléfono sacamos aquí así cuidadosamente para no causar ningún daño y aquí como podemos observar está la tapita el cubrimiento donde van las baterías y los los obtienen un tornillo retiramos el tornillo abrimos la tapita y retiramos las baterías colocamos las baterías conectamos nuevamente la tapa y su tornillo y observamos prende ya correctamente la luz listo y colocamos nuevamente el forro cuidadosamente para no romperlos ni causar ningún daño ni causar ningún daño volvemos y lo prendemos listo esta sería la forma correcta de cambiar las baterías a nuestro tester o multímetro espero les haya gustado muchas personas por primera vez lo compran y no saben cómo cambiar las baterías y este vídeo es para esas personas que por primera vez tienen un multímetro y no saben cambiar las baterías van a venir otros vídeos de cómo se utiliza todas sus escalas cómo medir voltios, medir amperajes, medir diodos, resistencia, continuidad, corriente alterna todo eso vamos a aprender en un siguiente vídeo espero que les haya gustado